Archivos Aether Bienvenidos a Archivos Aether y a otra bitácora para la liberación del alma. Hoy en día, por ejemplo, la tesis que comparten algunos intelectuales acerca de la crisis de la representatividad que existe en algunas instituciones políticas, por ejemplo, o incluso la crisis de la democracia. La verdad es que uno de los puntos fundamentales que ha conducido a esta crisis es precisamente los políticos. Es decir, esta visión de que los políticos tienen la verdad absoluta, la forma perfecta de arreglarle la vida a las personas. Genios, ya los políticos serían como una serie de genios que van a arreglarle la vida a las personas de manera perfecta e ideal y es más o menos lo que te venden, ¿no? Con una petulancia increíble muestran una desconexión con las personas que es abismal. Hay cosas que son impresentables, la verdad. Entonces, esta arrogancia, esta fatal arrogancia, ya, que tienen los políticos al creer que ellos pueden arreglarle la vida a las personas a su manera genera desastre en el fondo. Bueno, esta forma, ya, de entender la política está llegando a su fin, de hecho, pero fundamentalmente por el tema de la tecnología. Es decir, el micro-targeting, por ejemplo, que se utiliza en las campañas políticas, que son básicamente elementos del marketing para captar gente en las campañas políticas, por ejemplo, o todo lo que es el voto electrónico que se intenta adaptar, va a generar nuevas formas de ver la política y de cómo las personas se relacionan con la esfera política, de cómo se sienten representadas. Entonces, la tecnología va a cambiar mucho el ámbito de la política y, por lo tanto, la esfera de la psicopolítica, de lo psicosocial, también es muy importante a analizar. Por ejemplo, el tema de las tendencias en Twitter, por ejemplo, o los hashtags, por ejemplo, que se producen continuamente, todos los días, ya, miles y miles. Básicamente van creando, van creando tendencias donde al individuo se le va llevando, hipnotizando, básicamente, con estas tendencias, desviando la atención, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo mismo sucede con las encuestas, que muchas veces están equivocadas. Al final las encuestas están mostrando la realidad o están queriendo crear una realidad. Porque entonces las tendencias van a crear realidades, ¿ya? Que las personas, los individuos, se van a dejar hipnotizar por estas realidades que crean las tendencias, pero que no van a mostrar necesariamente los intereses de las personas. Entonces, hacer una política, por ejemplo, desde los hashtags, por ejemplo, desde el rating, que es lo que ha ocurrido en el siglo XX, ¿no? La política de la televisión, hacer una política desde las tendencias de Twitter, por ejemplo, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Es un desastre. Porque además no son genios las clases políticas que están, por ejemplo, los países de América o los países de Europa, pero los países de América. O sea, un desastre. Entonces, es algo, es un desastre. Entonces, es una reflexión importante el tema de cómo esta forma de ver la política se ha ido transformando y se ha llevado a la esfera, por ejemplo, de los hashtags, por ejemplo, o a la esfera de las tendencias, creando realidades, creando formas de ver el mundo y muchas veces creando ideología, que eso es muy importante porque básicamente la ideología siempre es peligrosa y es una amenaza para el alma, para la psique, el ser humano. Si uno, por ejemplo, revisa las tendencias continuamente que hay en Twitter, básicamente son de un vacío espiritual tremendo, ¿ya? Pero eso no es todo porque hay redes sociales como TikTok donde ocurren cosas terribles, ¿no? competencias que se hacen que algunas son fatales, de las cuales voy a hablar en otros videos acerca de ellas a nivel psicosocial, porque eso es muy importante dentro de la perspectiva de este canal y para entender ciertas formas, ciertos matices que se están dando en la sociedad actual. Como digo, es muy importante esta visión de la política en cuanto a la transformación y conjunción con la tecnología, ¿ya? Eso es muy importante, ahí hay un punto fundamental en cosas que se pueden generar, ¿no? Por ejemplo, la idea de hackear, ¿cierto? El voto es algo que ya se ha dado. Recuerden lo que ocurrió con Estados Unidos y Rusia. Entonces, la verdad es que esto podría desatar diversos eventos colectivos en diferentes países, ¿ya? Sospechas de hackeo, de alteración, de los conteos de votos, por ejemplo, en elecciones que se hacen con votos electrónicos, diferentes cosas que se podrían generar como eventos sociales, que entonces son muy importantes dentro de la esfera psicosocial que se va a ver, ¿no? Dentro de los próximos años. Todo eso es muy importante. Así que, bueno, eso. Les mando un abrazo gigante. Esto fue otra bitácora para la liberación del alma. Es Pablo Pascal, Dachio Sabeter. Hasta la próxima. ¡Gracias!